Todo el pueblo de Israel, si hubiera cumplido sus mandamientos, hermanos, hasta la fecha Israel, sería el pueblo, hermanos, verdad, por más fructificación de todo el mundo y nunca hubiera pasado por todo lo que ha pasado a Israel, hermanos. Pero Dios destituyó, Dios quitó, hermanos, verdad, Dios tuvo que cortar el reino, rompió el reino, hermanos, y lo entrega a su siervo. ¿Qué nos va a entender esto, hermanos, verdad? Que también Dios, así también, hacia nuestras vidas, hermanos, cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos dice, hermanos, verdad, de votar su ley, su palabra, nos tienen un lugar con bendición, nos tienen un lugar en una iglesia, nos tienen una familia, pero también, hermanos, llegará el momento si no cumplimos, hermanos, con la palabra y el propósito de Dios y estamos tras Dioses ajenos, estamos en caminos incorrectos, hermanos, hermanos, entonces Dios también, hermanos, cortará su mano sobre nosotros, hermanos. Ahora, hermanos, entra, hermanos, el siguiente, Jeroboam, hijo de Salomón, vaya conmigo, hermanos, allá en el capítulo 12, Primera de Reyes 12, 26. 12, 26. Y dijo que Roboam, en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová de Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo el rey, dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel, otro en Dan, y esto fue cual causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. E hizo también casas sobre lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jerusalén, en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne, que celebraba a Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Otro, ordenó también a Betel, sacerdote, para los lugares altos que él había fabricado. Otro que también, hermanos, le da, va, hermanos, de continuo, haciéndolo malo delante de los ojos de Jehová, hermanos. Pero Boab, hermanos, empezó también, hermanos, de la misma manera, hermanos, a seguir los pasos de su Padre. Empezó de la misma manera también, hermanos, a tener también comunión, hermanos, con los ídolos. Empezó también a desviarse su corazón. Empezó, hermanos, también de tal manera, hermanos, que allí había, hermanos, que continúa la maldición, hermanos. Ya hay otra generación, hermanos, ahora, hermanos, la maldición pasa a la siguiente generación, hermanos, también, hermanos, llena de maldad. Y dice, hermanos, allí en el libro de Primera de Reyes, 13, va a ver 33, hermanos. 13, 33 y 34. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y rehabilitada de sobre la faz de la tierra. Amén, hermanos, entonces, hermanos, cuando la maldición continúa, hermanos, cuando la maldición sigue, hermanos, y la maldad sigue, hermanos, entonces, hermanos, allí es muchas de las veces, hermanos, cuando las consecuencias graves llegan, hermanos, cuando las consecuencias, hermanos, crecen más fuerte, hermanos, porque en realidad, hermanos, llega el momento, llega el tiempo donde Dios se cansa, Dios se enloja, Dios se caía, hermanos. Y salvan, hermanos, en vez de parar, en vez de tenerlo, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Seguimos, hermanos, peor, hermanos. Se sigue la maldad, hermanos. Y Dios se está esperando, y Dios se espera, hermanos, verdad, a ver si este aquel no pudo, ahora vamos a poner a esta Jeroboam. Tampoco pudo, y ahora viene otro, y tampoco, y Dios nos iba quitando, hermanos. Y ahora viene, hermanos, en el 14, verso 9. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, por tanto, es aquí que yo traigo mal sobre la casa de quién, hermanos? Jeroboam. Ahora Dios trae, decide, trae mal sobre la casa de Jeroboam, sobre su familia, sobre su descendencia, dice, y destruiré de Jeroboam todo valor, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán, ¿qué, hermano? Los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las naves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Llegó un momento, hermanos, donde Jeroboam tiene un niño, hermanos pequeñitos, hermanos que estaba enfermo. Se le había enfermado de gravedad, y luego, hermanos, manda a su mujer, hermanos, que se disfrace y vaya a consultar al profeta para ver qué le va a decir acerca del niño. Pero, hermanos, cuando Dios se toma, hermanos, me da ya una decisión, hermanos, ya no hay nada que cambie, hermanos. Cuando Dios se toma, hermanos, algo por hecho, hermanos, es que Dios lo va a hacer, hermanos. Y sabe, hermanos, aquí Dios había tomado la decisión, hermanos, de castigar a Jeroboam, a su descendencia, a su familia, de una manera, hermanos, trágica, de una manera, hermanos, que era muy, hermanos, desagradable, hermanos, poder saber de poder morir así, hermanos, de esa manera, hermanos, pero sabe, siempre Dios, hermanos, espera una manera, un momento de cómo acercarnos hacia Dios, pero el corazón se ondurece, el corazón se llena de más endurecimiento, hermanos, y no quiere, hermanos, buscar a Dios de su corazón, sino que al contrario, siguió haciendo, hermanos, mira, hermanos, en el verso 20, 14, 20. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar, Nadá, su hijo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá, de 41 años en Roboam. Judá, cuando comenzó a reinar, y 17 años, reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Nama Amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho, sus pecados que cometieron, hermanos. Aquí miramos, hermanos, ahora, hermanos, que la maldad, hermanos, fue mucho peor que la que habían hecho sus padres. Ahora miramos, hermanos, que el pecado había sido ahora más grave que el que habían cometido sus padres. Ahora miramos, hermanos, que el enlojo de Dios aún todavía es más fuerte, hermanos, que el que tuvo cuando sus padres le fallaron, hermanos. Ahora, hermanos, lo que Dios hace, hermanos, le da que ahora Dios, hermanos, busca, hermanos, le da a alguien más para poder, hermanos, librar al pueblo, para poder quitar el oprobio, el pecado, hermanos. Pero la razón, hermanos, era, hermanos, que cuando Dios ponía a alguien, hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando Dios ponía a otra persona, hermanos, hacía lo malo, hermanos, tal vez, hermanos, parecía como que si la maldición continuara, como que si la maldición, hermanos, estuviera por generaciones, como que si la maldición, hermanos, continuara en pecado, en desobediencia a Dios, hermanos. Y todo esto, casi nada, hermanos, que el que pagaba las consecuencias era el pueblo de Dios, hermanos. Llegaron los idóneos, hermanos, y arremetieron contra ellos, hermanos, y los escudos que tenía, hermanos, de oro, el rey David, hermanos, se los habían llevado todos. Los utensilios que tenían, hermanos, para, hermanos, al templo, las cucharas de oro, las habían despedazado, se habían llevado todo. Todos habían llevado y dejaron, hermanos, sin nada al pueblo de Israel. Eso era, hermanos, como para abrir los ojos. Eso era, hermanos, como para entender que algo estaba mal. Eso era, hermanos, como para tomar en cuenta, hermanos, que realmente, hermanos, su vida que llevaba, su pecado hacia Dios, no era nada agradable a los ojos de Dios. Pero dice, hermanos, allí, hermanos, vaya ahí conmigo, hermanos, 14, 31. Durmió robado con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Namah, Amonita, y reinó en su lugar, Abiyan, su hijo. Ahora aquí viene, hermanos, otra generación. Abiyan, el hijo de Roboam, viene ya como una cuarta generación después de David, hermanos. Y dice el capítulo 15, verso 1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiyan comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maga, hija de Abisadón. Y anduvo, ¿en qué, hermanos? En todos los pecados. En todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Más por amor de David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Fíjense hasta cuándo llega la misericordia de Dios, hermanos. Por amor de David su padre, hermano. Dios miró como David le echó ganas. Dios miró el corazón de David, hermanos. Y aunque ninguno podía, hermanos, llevar al pueblo con un corazón agradable a Dios. Ningún rey, hermanos. Aunque sea, al ser algo poquito bueno para Dios, todo hacía de mal en peor, hermanos. Pero Dios todavía tenía lámpara en el pueblo de Israel, hermanos. Por David su padre, por amor de David, decía la palabra de Dios, por amor a David, hay lámpara todavía en Israel. Esto quiere decir, hermanos, verdad, que mientras que Dios nos da la oportunidad, hermanos, de servir a Dios, hermanos. A lo mejor, hermanos, sabes que pudiera llegarse a saber, hermanos, que en el futuro, hermanos, cuando tú y yo ya nos vemos, a lo mejor tus hijos pudieran estar haciendo lo malo ante los ojos de Dios. A lo mejor tus nietos, a lo mejor tus bisnietos, pero si hay algo que por amor de alguien que le echa ganas a la obra de Dios, va a haber lámpara encendida todavía sobre sus vidas, hermanos. La misericordia de Dios, hermanos. La fidelidad de Dios, hermanos. El amor de Dios, hermanos, hacia nuestras generaciones futuras, cuando un día no estemos. Lo dice el verso 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Y de ninguna cosa que le mandase se habría apartado de todos los días de su vida. Salvo en lo tocante a Uriah Setén. Amén, hermanos. Fue la única manera, hermanos, que David falló, hermanos. Pero de ahí, hermanos, todo lo que David hizo, hermanos, para Dios, fue recto ante los ojos de Jehová, hermanos. Ahora, hermanos, hay alguien que finalmente, hermanos, se pone las pilas. Hay alguien que finalmente, hermanos, la reconoce, hermanos. Una posición que solamente Dios da, hermanos. Hay alguien que reconoce, hermanos. Una oportunidad que Dios da en su vida a una generación que se levante, que se mantenga firme, hermanos. Y este fue Asa, hermanos, dice ahí, hermanos. Y reinó, ahí en el 15.8. Dormió a un día con sus padres y los sepultaron en la ciudad de Davidón. Y reinó Asa, su hijo, en su lugar. En el año 23 de Jerobán, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón. Asa hizo lo que? Lo recto. Ante los ojos de Jehová, como quien? Como David, su padre, hermanos. Dios siempre tiene la esperanza, hermanos. Que a lo mejor en esta generación, no, hermanos. Pero a lo mejor algún nieto, a un bisnieto, hermanos. Hará lo recto ante los ojos de Dios. Una nieta, una bisnieta, hermanos. La misericordia de Dios es tan grande, hermanos. Que por amor de alguien, hermanos. Que le echa gana a la obra de Dios, hermanos. Dios, en aquella generación, traería a alguien, hermanos. Para poder levantar a una familia. Para poder levantar a un pueblo. Para poder levantar a toda una ciudad, hermanos. Por amor de David. Su padre, hermanos. Y a pesar que todos aquellos reyes maldados, perversos, hicieron cosas malas, hermanos. Pero todavía Dios tiene esperanza para un pueblo. Dios tiene esperanza para una familia. Y sabe, a lo mejor el fe unió, ya no la vamos a hacer o no la hicimos. Pero sabe que Dios todavía tiene esperanza después de que nosotros no estemos aquí. Y aquí está, hermanos. Este joven, hermanos. Este joven, Asa. Que le echó ganas y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mira lo que hizo, hermanos, en el verso 2. Dios, porque quitó, no solamente del pueblo, de todo el país, hermanos. A los sodomitas. Y quitó todos los ídolos que quienes no habían puesto. Que sus padres. Sus padres, hermanos. Este jovencito se puso las pilas. Oh, no, 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 no. Yo veo que lo que hicieron mis padres no estuvo bien. Yo sabía que mis padres iban a la iglesia. Yo sabía que mis padres, cuando yo era niño. Ellos entendían. Yo sabía que mis padres, en un tiempo, les tuvieron echando ganas. Pero luego se apartaron. Luego se alejaron. Este jovencito ya estaba grande. Y ahora dicen. Quitó los ídolos de sus padres, hermanos. Quitó todo el saldo de la trilla, hermanos. Que no le agrada a Dios. Quitó y sacó todas esas cervezas cochinas a la basura. Quitó esa música perversa, que no le agrada a Dios. Sacó todo. Limpió la casa en todo el país. Amén. Amén, hermanos. Amén. En todo el país. A los suromitas quitó de todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre, Maka, de ser reina madre. Porque había hecho un ídolo de Ase. Además hizo, deshizo, Aza, el ídolo de su madre. ¿Dónde está su madre? Te había un ídolo roto. Mamá, esa santa muerte aquí no va a estar en la escuela. Destruyó, demuchó la cabeza. Demuchó toda tiroides. Quedó hasta quedar en cenizas. Amén. Hombre, hermano. Aza, hermanos. Tenía, hermanos, un carácter, hermanos. De hacer lo recto ante los ojos de Dios, hermanos. Y ahí es donde los jovencitos tienen que estar firmes. Amén. Ahí es donde los jovencitos tienen que estar, hermanos, ¿verdad? Están atentos a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Aun si tus padres están haciendo lo malo, tú no participes de lo malo que tus propios padres están haciendo. Tú sigues haciendo lo recto delante de Dios. Amén. Hace los padres, fallanos. Hace los padres, hermanos. Les da un mal ejemplo a nuestros propios hijos. Pero tú puedes ser, pues, hijo, uno como Aza. Pararte firme y quitar toda esa idolatría y quitar todo eso que no le agrada a Dios. Y seguir hacia adelante porque Dios quiere usarte como Dios usó a Aza. Amén. Y dice, hermanos, el verso 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Aza fue perfecto para conjebar toda su vida. Eso es todo lo que pudo, hermanos. Ya no alcanzó a hacer más. Hubo lugares, hermanos, que ya no le alcanzó, hermanos, a quitar lo que él más quería, hermanos. Pero le echó todas las ganas que pudo, hermanos. Y en el 24, aquí dice, y durmió Aza con sus padres. Y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y reinó en su lugar, Josafat, su hijo. Amén, hermanos. Ahora se supone que Josafat, hermanos, verdad, después de no haber visto por muchos años la mano de Dios, hermanos. Ahora Josafat, hermanos, tuvo un buen ejemplo. Ahora Josafat, hermanos, miró que su padre se bajó, se forzó, hermanos, a quitar toda la idolatría. Ahora Josafat tenía, hermanos, un buen ejemplo, hermanos, de echarle ganas a la obra de Dios. Pero, mire, hermanos, en el verso 25, en el 26, dice, e hizo que otra vez lo malo, hermanos. Que pronto, verdad, hermanos. O sea, que lo malo no se pega tan rápido, hermanos. Lo malo, hermano, se contagia, hermanos, mucho más rápido que el COVID, hermanos. Lo malo, hermano, se contagia, hermanos, tan rápidamente, hermanos. Y aquí, hermanos, ya había un hombre de ejemplo, ya había un hombre que le había echado ganas. Y Asa hizo todo lo que estuvo de su lado, hermanos, pero su hijo, hermanos, Josafat, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y Asa, andando en el camino de su padre y los pecados que hizo pecar a Israel. Pero fíjate, hermanos, el 27, dice, iba a iras. El cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Barça a Anguiletó, que era de los filisteos porque Nadab y todo Israel tenía en Sintiago a Anguiletó. Lo mató, pues, basa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y rendió al lugar suyo. Y cuando el mismo reino mató a toda la casa de Jeroboá, sin dejar alma viviente de los de Jeroboá, hasta reaerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo aías, sinonita. Llegó el momento, hermanos, donde toda esa generación, hermanos, de Jeroboá, desaparecieron. Todo varón, toda familia, hasta los amigos, hermanos, la desaparecieron, hermanos, conforme a la palabra de Jehová. Ay, hermanos, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Pesar, hermanos, que el pecado, hermanos, cuando llega, llega gravemente, hermanos, a los ojos de Dios, al corazón de Dios, hermanos, y Dios, hermanos, se llena de higna, de enojo y de curaja, hermanos. Pensamos que a lo mejor puede pasar un tiempo y todo está tranquilito y que a Dios ya se le olvidó. Que Dios ya se calmó, que Dios se tranquilizó, hermanos. Mira que pasaron dos generaciones y a Dios no se le olvidó, hermanos. Se acordó Dios de él. Había yo dicho que Jeroboá y toda su descendencia iban a desaparecer. Que los que murieron en la ciudad se lo iban a tragar, los perros. Los que murieron fuera, las bestias del campo. Dice, hermanos, de la palabra de Dios, que Dios nunca se olvida en nada. Bueno, a nosotros se nos puede olvidar, hermanos. A lo mejor se nos pueden olvidar, hermanos, decisiones que hicimos en un tiempo, hermanos, compromisos con Dios, hermanos. Se nos pueden olvidar, hermanos, aquella vez que subiste al altar, hermanos, y Dios llamó a tu corazón haciendo un compromiso con Dios, hermanos. Y a lo mejor se nos puede olvidar, pero Dios nunca se le olvida en nada. Amén, hermanos. Llegó el momento. Y dice, hermanos, el treinta, por los pecados que Jeroboán había cometido y con los cuales hizo pecar a quién? A Israel. Y por su provocación con que provocó a Enojo, a Jehová, Dios de Israel. El treinta y tres, dice, En el tercer año de la herencia de Idecudá comenzó a reinar Baza, hijo de Aía, sobre todo Israel en Tiza, y reinó veinticuatro años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboán, y en su pecado con que hizo pecar a quién, hermanos? A Israel. Cada vez, hermanos, que un creyente, un hijo de Dios que fue limpiado con la preciosa sangre de Jesucristo, hermanos, y luego te bautizaste, luego tomaste una decisión, y cuando un creyente peca ante Dios, ¿sabe quién hace pecar? A la iglesia, hermanos. Al pueblo. Hay pecado en la iglesia. Hay en la iglesia, hermanos, una situación muy seria con Dios que tenemos que tratar, hermanos. Porque el pueblo de Dios, hermanos, estaba sufriendo todo aquel sufrimiento y toda aquella consecuencia cuando Jeroboán hizo pecar a Israel. Y el dieciséis, hermanos, vuelve el enojo de Dios, hermanos, en el dieciséis, tres. Y aquí yo barreré la posteridad de Baza. Ahora está con otros, con Baza, la posteridad de su casa. Y pondré su casa como la casa de Jeroboán, mi hijo de Navarro. El que de Baza fuera muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ahora vuelve, hermanos, otra maldición, hermanos, contra otro, hermanos, de la rey que es Baza, hermanos, que estuvo, hermanos, también con los mismos sucesos que cometió, Jeroboán, hermanos, y puso mal al pueblo de Israel, hermanos. Vaya conmigo el dieciséis, ocho. En el año veintiséis de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baza, otra generación, hermanos. Ela, hijo de Baza, sobre Israel en Tarces y reinó dos años. Y conspiró contra él, su siervo síndico, comandante de la mitad de los carros, entrando en la embretiza, bebiendo y embragándose en casa, de Asa, su mayordomo, en Tiza. Vino Simri, y lo hirió, y lo mató. En el año veintisiete de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Ahora vaya el quince, hermanos. En el año veintisiete de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, y reinó siete días en Tiza, y el pueblo había acampado contra Libetón, ciudad de los filisterios. Ahí está otro rey, hermanos, hombre. Ahora está Simri, y ahora hombre. El diecinueve, por los pecados que había cometido, haciéndolo malo ante los ojos de Jehová, yardando en los caminos de Jeruboá, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Vaya al verso veinticuatro. Hombre compró a Semer el monte de Samaria por dos talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el monte en nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y hombre hizo qué, hermanos? Romar, lo malo ante los ojos de Jehová. E hizo, escuche bien esto, peor que todos los que habían reinado antes de él. Como van pasando las generaciones, hermanos, como va pasando el tiempo, hermanos. Usted cree que el pecado, se detiene el pecado, va de peor en peor, hermanos. Es como la droga que está ahorita, hermanos. Esa droga que destruye ahorita, no es la misma droga, hermanos, que está, va a ser el de años, hermanos. Cigarrillo, marihuanilla, y un chorrillo, y una niñanilla de cocaína. Ya el pecado que está ahorita desbarata, destruye el ser humano, hermanos, en poco tiempo, hermanos. Jovencitas, hermanos, verdad, que una apariencia, hermanos, verdad, de una jovencita, hermanos, bien vestida, bien agradable, hermanos, verdad, entra la droga, y cae en eso, hermanos, y en poco tiempo, hermanos, parece una calavera, hermanos. Este ahora hizo lo malo, peor que todos los reyes que estaban antes que él, hermanos. Y cada vez que el tiempo avanza, hermanos, si Cristo no viene, hermanos, allá muy pronto, como dice su palabra, no sabe qué, el pecado horrendamente, va a desbaratar, hermanos, literalmente. vidas de creyentes, vidas de cristianos, va a desbaratar en la ruina, hermanos, jovencitos, aún nuestras propias familias, hermanos, porque, sabe, hermano, el pecado horrendo, hermanos, que va agravándose cada vez más, hermanos, es lo que destruye, hermanos. Hizo peor, dice, que todos los demás. Y en el 26, 26, pues anduvo en todos los caminos de Jehová, mi hijo de Navarra, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus hijos. Los demás hechos de hombre y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Después de todos estos, hermanos, nueve reyes que he mencionado, hermanos, viene uno peor que todos ellos, hermanos. Y este es Acaba. Acaba, hermanos, dice la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, que se casó con una mujer tan mala y tan perversa, hermanos, que fue esa ley. Fíjese hasta dónde, hermanos, estaba ahora, hasta dónde estaba ahora el corazón del creyente, el corazón del líder, el corazón de un rey que iba a liderizar a una nación entera. Acaba, hermanos, uno de los reyes más destructivos, hermanos, de la época de los profetas. Aquel hombre, hermanos, fue en el corazón y la esposa de esa mujer, que sabe, hermanos, mandaron a matar a todos los profetas de Dios y solo quedó Elías y no solo, hermanos. ¿A dónde está llegando la maldad de nuestros tiempos, hermanos? Hemos visto, hermanos, nueve, solamente reyes de los cuales solo uno hizo lo bueno entre los ojos de Jehová y los demás. Lo malo de peor, 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 hermanos. Tal parece que si hemos expedido la esperanza de que Cristo viene pronto. Tal parece que hemos perdido la esperanza de que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tal parece, hermanos, que en el tiempo actual en el que vivimos, hermanos, la palabra de Dios no fuera nada más un libro de ilustraciones. Pero todavía es la palabra de Dios. Dios todavía sigue obrando en nuestro tiempo actual. La decisión como cristianos, como creyentes, hermanos, que debemos tener, hermanos, es que estemos, hermanos, hoy más que nunca velando día y noche, hermanos. Día y noche, hermanos. Como que si Cristo ya viniera. A ver, porque si durmemos, si bajamos la guardia, si nos dormimos tantito, hermano, el enemigo llega y nos desbarata, hermanos. A ver, hermanos. por esa razón, hermanos, agarrémonos de Dios, hermanos. ¿Y qué historia se vea de usted ante la tristeza de Dios? el pastor hizo lo mal ante los ojos de Dios o hizo lo recto ante los ojos de Dios. El hermano, Jeremia, hizo lo mal ante los ojos de Dios o hizo lo recto. Va a ver una historia de cada uno de nosotros cuando estemos en su presencia. Vamos, bendito Dios, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor de Dios, por hablarnos a través de tu palabra, Señor, que es todavía una lámpara en nuestras vidas para no dejar, Señor, que el enemigo nos destruya. Mira cuánta destrucción cayó sobre el pueblo de Israel, tu pueblo, Dios. Casi fue, Señor, desbastado, casi fue desaparecido. Pero por tu mano fiel y poderosa sigue Israel siendo una nación de estuidad. Ayúdanos, Padre, a no ser consumidos. Todos por eso te pido. Ayúdanos, Señor mi Dios, a no caerse como estos reyes. Estos reyes malos haciéndolo malo.